Para un duro reto futbolero, qué mejor que tener a una roca en el mediocampo y Carlos Sánchez está listo para contener a Ecuador en su intención por quitarle la cuarta plaza a Colombia en eliminatorias. La herida que les dejó la derrota ante Paraguay, más las bajas de Miller Bolaños y Cristian Novoa, dejan a los ecuatorianos diezmados. Sin embargo, los nacionales no se confían. Si bien son dos jugadores importantes para ellos, nosotros tenemos que concentrarnos en lo nuestro. Esos problemas ya los solucionaron ellos y nosotros estamos metidos en lo nuestro. Lo que sí se debe mejorar es en la efectividad para ganar tras 20 años en el Atahualpa. Nos hemos encontrado con porteros que han venido acá y que han sido figuras, pero lo importante es lo que tú dijiste. Las ocasiones se crean y de pronto nos ha faltado el factor suerte, donde por ahí al principio, las noticias pasadas las teníamos. Esperemos que contra Ecuador sea clave. El duelo clave de la fecha 14 se disputará este martes desde las 4 de la tarde en territorio ecuatoriano.